Bien, regresamos a Universo Noticias, está con nosotros Fernando Figueroa Guadarrama, diputado de Movimiento Ciudadano por el municipio de Yautepec. Fernando, bienvenido a esta vez a la reacción. Muchas gracias, pero soy Fernando Guadarrama Figueroa. Guadarrama, bueno, bueno. Es una inversión. Muchas gracias por la invitación. Adai Jiménez Méndez. ¿Qué tal? Oye, ¿tú nos viste a China? No, aunque me hubiera gustado ir. Aparecía ahí en las listas de diferentes medios de comunicación, en la primera, encabezando la lista de la gente que iba a China, ¿no? No, desafortunadamente no. No fui, me hubiera gustado conocer ese país. Oye, ¿cómo ves? Dice Lucía Virginia Mesa Guzmán que la ley de participación ciudadana no tiene razón de ser porque se duplicarían las funciones con otro instituto. ¿Cuál es el punto de vista de Movimiento Ciudadano? No, sin duda la participación de la ciudadanía es importantísima. Cada día la ciudadanía exige la participación y Movimiento Ciudadano y a título personal Fernando Guadarrama no ve la vida política sin la participación inmediata y directa de la ciudadanía. Estamos viviendo nuevas tendencias, nuevos cambios en la actividad social de diferentes ciudades, países, comunidades y cada día es más importante la participación ciudadana. Entonces no coincido con la postura de la diputada Lucía. ¿Ustedes impulsarán? Claro, por supuesto. Fernando Guadarrama, eres presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso del Estado. Cuéntanos, en este año, en sus dos años y medio, casi dos años, ¿se ha podido, según el ejerundio, se puede, se ha sido posible llevar a cabo el mayor apoyo a los campesinos a través del Congreso? Lo he manifestado en diferentes medios de comunicación, por supuesto que no. El campo no ha sido apoyado de manera importante. Lo he exigido, lo he presentado un punto de acuerdo a través del Congreso del Estado, donde los informes que presenta el secretario Roberto Ruiz Silva, el secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado, no está dando cabal cumplimiento a lo que ha establecido, incluso en el mismo informe del Ejecutivo Estatal. El campo no está siendo apoyado. Hay informes por parte de la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas, que dice que México es el último lugar en inversión en el campo. Que México es el último lugar en modernización del campo. Y lo vemos día a día. No es un tema que se puede ocultar, o el sol con un dedo. Vemos el campo cada vez más lotificado, cada vez campos de mucha productividad, está siendo urbanizado. Y además hay tendencias, hay datos, hay números por esta organización, que el campo cada vez, la gente que siga al campo tiene una edad promedia entre los 40 o 50 años de edad, a 60, 70 años. Desgraciadamente es un campo tan envejecido. Los jóvenes no lo ven como un tema de oportunidad. Pero sin embargo, démonos cuenta que es un tema de seguridad nacional, es un tema de soberanía alimentaria, pues que de ahí comemos todos. Desgraciadamente las grandes inversiones llegan a las empresas transnacionales que ustedes conocen y que se ven beneficiadas con ese tipo de apoyos. Creo que es importante ya un apoyo al campo contundente. También he de reconocer que sí ha habido logros importantes en el tema aquí en Morelos, pero falta mucho por hacer en el tema del campo. Las organizaciones cada vez me exigen, como presidente de la comisión, pues que levantemos la voz con datos, con números, y es lo que hemos venido haciendo en torno a este tema. El gobierno de Estado dice que se duplicó el presupuesto al campo en relación al gobierno de Marco Adame. ¿Esto es cierto? Esto no es cierto. No es cierto. Por lo menos lo que nosotros aprobamos fueron 50 millones menos en el paquete económico de 2014. 50 millones menos que el 2013. Tiene presupuesto al gobierno de Estado. Posiblemente el recurso federal que haya llegado al Estado de Morelos haya venido. Pero por parte del recurso que hemos aprobado ha sido 50 millones menos en tenor a esto. Él manifestó, el gobierno de Estado, que iba a traer mayor inversión, mayor productividad. Y por suerte nosotros apoyamos la propuesta que hizo el gobernador en este paquete económico de 2014. Pero el reflejo ha sido todo lo contrario. Incluso a nivel federal también hemos levantado la voz contra el delegado de la Zagarpa. Tampoco ha habido un apoyo confundente por parte del gobierno federal. Adé Jiménez Méndez es la que normalmente, de vez en cuando va al Congreso y conoce más tus pasos. ¿Usted también tiene algunas preguntas que hacer? Bueno, también, así es, también nos podrías hablar un poquito de lo que has hecho en tu trabajo de esta legislación. Todos los apoyos que se han dado en todos tus municipios. ¿Ustedes hablar de esto? Sí, ya estamos como, algunos deben de saber, el 1 de septiembre ya iniciamos el tercer periodo de esta legislatura. Esta 52ª legislatura. Ya dos años ya de esta labor en el Congreso del Estado nos ha permitido pues dar resultados. El primer año nos reunimos con los 108 ayudantes municipales de mi distrito, de Autepec, de Ayacapan, de Anepantla, de Totolapan y de Totolama. He rendido un informe puntual de lo que he hecho yo como diputado. Y en este segundo año estoy haciéndolo directamente en las colonias, en las comunidades que representan mi distrito. He estado constituyendo, son 108 colonias y comunidades. Es una labor titánica, pero eso me ha permitido observar, vivir, pie, tierra, lo que sucede en cada una de las colonias. La gente me invita a comer. Empieza con una dinámica a 7 y media de la mañana. Llegamos a la primaria a ver cuáles son sus necesidades. Nos reunimos con el Comité de Padres de Familia. Después vamos al kinder, en el caso que haya un kinder también ahí estamos. Y de ahí nos vamos pie, tierra, a tocar las puertas de todas las casas para ponerme a sus órdenes, dándoles un proyecto de cuál es mi casa de gestión, cómo podemos interactuar, e invitándoles a las 6 de la tarde a tener un diálogo ciudadano. Ahí es donde generamos acuerdos y compromisos para hacer la gestión, para la paventación, ampliación de red eléctrica, agua potable, todas las gestiones que hacemos con el gobierno del estado y con el gobierno municipal. Y por supuesto ahí generamos acuerdos y compromisos. Y eso ha venido convalidando la gestión que he venido haciendo como diputado, pero además déjame decirte que este encuentro con la ciudadanía me ha permitido generar algunas leyes, algunas iniciativas en torno a esta vivencia. El otro día una señora de la tercera me decía oye diputado, yo tengo un problema serio. Yo con mis ahorros me he permitido hacer una vivienda y con eso he construido una casa que yo la rento y con eso yo me mantengo. Pero tuve el problema de equivocarme de rentársela a un vival que tuve que poner un juicio de arrendamiento y pues lleva años este cuate viviendo ahí sin pagar renta. Ya hubo sentencia afortunadamente favorable sin duda, pero él unos días antes se fue y no sé dónde está. Pero este mientras vivió de mis rentas por años, vivió en mi casa sin pagar la renta. Entonces lo que presentamos es una iniciativa para que en el Tribunal Superior de Justicia existiera como en el banco que tienen un buro de crédito de los morosos aquí fuera un listado de aquellas personas que han sido sentenciadas por el juzgador, quienes no han pagado, quienes han sido gente morosa en temas de arrendamiento. Entonces la gente que quiera rentar ya se va a meter a este listado, a este buro y decirle, bueno, para que yo te pueda rentar no tienes que estar en este buro y esto ha sido pues a través de esta relación que se ha dado con la gente, en las comunidades, en las colonias, con los ganaderos, presentamos, modificamos el tema del abigeo, incrementamos la penalidad, incrementamos, pero a través de un foro con magistrados, con jueces, con ministerios públicos, del foro común, del foro federal, se amplió la terma de la figura de la vigiato con un apartado especial del robo de la abeja reina, de la colmena. Evidentemente es ganado, menor, pero ganado. Pero pues hay temas que no sabemos que una abeja reina llega a costar hasta entre 7 y 14 mil pesos. ¿Tanto? ¿Tanto? Tanto, sí, porque es agilidad. Entonces temas innovadores. Son temas obviamente que uno desconocía, pero con la aportación de estos foros nos han permitido tener, interactuar. Y esto es la parte que hemos hecho como diputados, abrir el tema de las iniciativas, que no sea una iniciativa a modo, desafortunadamente yo soy abogado, no me dedico al campo, pero abro los foros, abro esto a gente que sí se dirige y que vive de esto, ¿no? Y es la forma como hemos venido actuando en el Congreso del Estado como diputado. Fernando Godarrama, aquí un compañero tuyo de Chabildo, cuando también era Salismendi, cuando le dijimos que tú vas a ser candidato de la izquierda a la presidencia municipal de Yautepec, pero si ese ni vive en Yautepec, nunca ha vivido en Yautepec. ¿Cómo enfrentas este señalamiento? Cuando, bueno, pues todo apunta a que serás uno de los candidatos fuertes a la presidencia municipal de Yautepec. Primero, no tengo el gusto de conocer a este señor. Ah, no fue compañero tuyo, ¿verdad? No, no, no. ¿No fuiste antes, Regidor? Al parecer fue, Regidor, no tuve el gusto de conocer, no lo conozco en Interactuado. Esto pues es lamentable, cada quien podrá opinar de alguna persona, ¿no? Mi trabajo hoy está, algunas clientes, actores, me venía en Yautepec, podrán decir diferente a él. ¿Dónde vives ahorita? Yo vivo en Yautepec, tengo más de 14 años viviendo en Yautepec y mi residencia está ahí, mis hijos estudian en Yautepec, mis hijos en la Felipe Nero, en la Felipe Nero, en el barrio de San Pedro. Entonces, vivo en los fraccionamientos Villarreales, yo tengo ahí años viviendo, mi esposa es de Yautepec, entonces, pero pues tampoco tengo que andar avisándole a todas las gentes, ¿no? A lo mejor, pues, el tema de mi residencia, pero tengo ya 14 años viviendo en Yautepec. La gente, pues, algunos actores, pues, no encuentran, más bien, intentan, pues, denostarme a través de temas menores como el que yo no vivo en Yautepec. La ley me lo permite, vivo en Yautepec, uno no decide dónde nacer, pero sí dónde vivir, y yo afortunadamente he elegido vivir en Yautepec, es un municipio que quiero y que adoro y que pretendo vivir ahí toda mi vida, así lo digo textualmente, mis hijos son yautepecenses y la verdad que es un municipio al cual lo quiero mucho y que seguiré trabajando en pro de la gente que vive ahí, ¿no? ¿Solamente por Bolivito Ciudadano o se agregarían otros partidos políticos? Bueno, déjame decirte y contradecirte con lo que decías, yo no soy candidato a... ¿Todavía no? Todavía no. ¿Aspirante? ¿Aspirante? ¿De qué es un aspirante? Ni soy aspirante, solamente soy diputado por el Congreso del Estado, soy muy respetuoso de los tiempos y que en su momento nos tendremos que definir, pero ahorita soy diputado del Congreso del Estado y mi única misión, mi único objetivo y visión es seguir trabajando en pro de la gente de Yautepec a través de mi actividad como diputado, así que me descarto en este momento como candidato. Si tu partido te da la adyuntiva a la presidencia o a la diputación federal, ¿por qué camino estarías? No sé, ahorita soy diputado, hay que trabajar en beneficio y en su momento estaremos tomando la decisión si los tiempos y Dios me lo permite lo vamos a hacer. Pero estás plaseando más por Yautepec que por el distrito quinto, ¿estás de acuerdo? Estoy haciendo mi trabajo que me corresponde en mi distrito, pero desafortunadamente si lo quieres ver desde otro punto de vista, pues el municipio de Yautepec como tal, hablando del distrito 5, es Cabecero y es el municipio que más vota. Entonces, para los dos pistas. Ya ve cómo sí, ya ve cómo sí que para los dos hay. Exactamente, entonces, ni soy aspirante al municipio de Yautepec, ni a la diputación. Ahorita soy diputado local por el distrito número 13 y me dejo ese tema y ya más adelante estaremos tomando alguna decisión en el caso de participar. Oye, ¿es difícil trabajar con Agustín Cornelio Alonso Mendoza porque tiene la gran sabiduría de pelearse con los diputados? No trabajamos, por favor, contigo trabaja. ¿Gestiona algo contigo? No. La verdad que no hemos interactuado de manera permanente. Hemos tenido reuniones, muy pocas, la verdad, hemos tenido muy pocas reuniones, pero conmigo creo que no sea, no he escuchado ningún comentario al respecto, pero nosotros, por lo menos yo del Congreso del Estado y como parte de la Comisión de Hacienda en el tema de su presupuesto, nosotros hemos interactuado de manera oficial o de manera personal con la gente de la Contraloría, con la gente de Hacienda municipal, hemos interactuado para que su presupuesto salga como él lo solicita y hemos interactuado a petición de parte, eso, a petición de parte, no porque él me lo solicite, sino yo, a petición de parte, le he generado instrucciones a mis asores que trabajen de la mano de acuerdo al presupuesto que presenta el presidente municipal, entonces, yo considero y yo tengo pues esa visión que si le va bien a la gente del municipio, le va bien al gobierno municipal, entonces, yo veo obra en el municipio, independientemente, veo que está haciendo obra, está haciendo temas también a Jorge que no coincido, lo respeto, pero sí, mientras le vaya bien a Agustín, le va bien a la gente y así con esa oficina va otro. Ok, es Fernando Boda Rama, Figueroa, diputando por el distrito de Yautepec y bueno, usted ya ve, quinto distrito, presidencia municipal, para lo que sea la voluntad de Dios y de su partido. Fernando, gracias por venir y espero que no sea la última vez. no, mientras me inviten aquí estoy. Ahí está tu publicación, ella es la principal. Nosotros tenemos aquí seguido. Vamos a ver, 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 vamos a ver,